Anoche, bueno ayer, el campamento de las tres causales que estaba frente al Palacio Nacional se movió hacia el Congreso Nacional porque hoy se estaría debatiendo parte del tema del código de las tres causales. Pues déjeme decirle que anoche, no sé en qué hora exactamente, se dio una situación que tenemos ahí algunas imágenes, son muy breves pero muy explícitas, donde hay miembros de la policía sacando a las personas de este campamento que nosotros no sabemos por qué, en una suena uno de estos, no, 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 porque ellos están en una acera. No importa, eso es un espacio público. Sí, pero estaban en el Palacio, en un campamento y no le quitaron el espacio. Ese espacio se lo habilitaron para eso, nunca lo entendí realmente, se lo habilitaron para eso, habrá que ver si aquí tenía permiso para lo mismo. Pues en el Congreso lo quisieron quitar. Sí, pero no es la forma, vamos a ver, no es la forma, estaban al parecer algunas durmiendo, pero quiero que vean el video porque dentro del video hay una pregunta que hace uno de estos policías, ¿dónde está el cuchillo? ¿dónde está el cuchillo? ¿pasó algo? Nosotros hacemos el llamado a Miguel Balbuena, el director de comunicación de la policía, para que nos dé información al respecto, pero vamos a escuchar y ver este video que está circulando sobre una especie de ataque a este campamento que se movió de las tres causales y del grupo que quedó que no está intoxicado por los brownies, que tenemos que decir qué era lo que tenían esos brownies, vamos a ver. El cuchillo, ¿dónde está? El policía, el cuchillo. Sí, ahí está. Bueno, lo vieron ustedes. Eso es un abuso. Sí, un abuso, pero lo que pregunto es qué pasó ahí, porque si tú me dices... Bueno, la policía que aclare eso. Tenemos una parte del video donde se ve a policía abusando, tenemos que decirlo así. Ahora, nos gustaría saber qué pasó, sobre todo por esa forma donde dice, ¿dónde está el cuchillo? ¿dónde está el cuchillo? No sabemos, no sabemos lo que pasó ahí. No, estuve...